inclusive en el camino de lograr tu sueño y lo que tú quieras hacer para tu vida posiblemente cuando comiences a tener éxito en tu vida al principio que comienza a tener éxito posiblemente ese mismo entorno todavía no ni te entienda ni lo pueda visualizar pero tienes que seguir tu norte no puedes desenfocarte porque más adelante todos ellos te van a mirar te van a felicitar y van a decir ahora entiendo todo lo que tú me decías ahora lo puedo te puedo entender y te van a decir que te admira por todos todos los sacrificios y la consistencia que tuviste en esa ruta